Decidí que se va a llamar Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Estaba a punto de empezar a llorar yo con ella En serio, lo peor solo había comenzado Amorcitos, Yami no estaba en ningún lado ¿Dónde está? Nuestra hija se había perdido Soy la peor madre del mundo, en serio, la peor Hola, así que hoy Amorcitos, si son seguidores de este canal Es decir, si son súper amortitos Seguramente vieron el video en el que fui una mamá embarazada Y hacer ese video fue súper interesante Pero pensé, ¿qué pasaría cuando ya nace mi bebé? ¿Cómo estaría a ser madre de un bebé recién nacido? Sinceramente no sé por qué se ocurrió ser esa pregunta Porque ahora que sé la respuesta Pero sí, amorcitos, eso es lo que vamos a estar haciendo en el video de hoy Fui mamá de un recién nacido por 24 horas A todas las que son madres De verdad, muchísimos respetos Pero sí, amorcitos, en serio Esto fue una experiencia súper 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 loca Así que si les gusta este video No olvides darle deditos arriba Y por supuesto suscribirse al canal Haciendo clic allá abajito No olviden también activar esa campanita de notificaciones Para ser inmediatamente parte de Club de los Superamorcitos Ustedes ya lo saben El Club de los Superamorcitos es la mejor, 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 mejor Familia de todo internet Y justamente en este momento Les estoy regalando 5 premios Solamente para ustedes Solamente para los superamorcitos Y les estoy regalando 2 iPhone X Y 3 kits de vuelta clases Y esos kits de vuelta clases son de BTS No solamente tienen como todas las cosas que pueden necesitar para la vuelta clases Los cuadernos, lápices, todo eso Sino que también tienen cosas que venden exclusivamente en Corea Y les voy a tener ustedes esos kits de vuelta clases Para que sean los más cool de toda la escuela Si los quieren ganar No olviden que ser estar suscritos al canal Haciendo clic allá abajito Activar esa campanita de notificaciones Y para oportunidades adicionales de ganar No olviden seguirme también en Instagram Arroba Mariales Darle like a todas las foticos Comentar con el hashtag Club Mar Y no se olviden punticos adicionales Para los que invitan a personitas nuevas A que se unan a nuestra familia de superamorcitos Pero si, amorcitos Ya quiero compartir mi sufrimiento con ustedes Así que por ahora Vamos a comenzar Ok, amorcitos Y yo lo primero que necesitaba Para ser madre de un recién nacido Era un bebé Y la verdad Yo creo que no solamente yo No confío en mí lo suficiente Para cuidar a un bebé Sino que nadie debería confiar en mí Para cuidar a su bebé Así que buscamos un bebé robot Que es un bebé que te dan Para aprender a cuidar un bebé Se los da a los chicos en la escuela Para que entiendan la responsabilidad Que es tener un bebé Y también a personas Que están a punto de ser padres Para que lo tengan como de entrenamiento Es un robot súper inteligente Que es literalmente como un bebé de verdad Tienes que darle comida Tienes que sacarle los gases Tienes que cambiarle el pañal Tienes que hacer todo lo que tendrías que hacer Con un bebé de verdad Así que cuando llegó mi bebé Yo no estaba para nada preparada Oh, por Dios Es muy temprano de la mañana Burrito, vas a tener un hermano Burrito, vas a tener un hermano O hermana, no sé Vamos a buscar a nuestro bebé Vamos a mirar Lugar de adopción Estoy derrotada dormida A nuestro bebé adoptado Lugar de adopción El correo Burrito, estás emocionado por tener una hermana o hermano No, no, Dios ¿Por qué? Tienes que ser un buen hermano mayor Quiero que me quieran nada más a mí Te vamos a seguir amando, Burrito 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 Good boy Yeah Miren, aquí como el paquete Oh, por Dios Creo que llegó el bebé En este momento van a presenciar El nacimiento de nuestro hijo Ay, es una niña hispana Es niña Yo seguro que dice hispana Aunque tacharon hispana, no entiendo ¿Es hispana o no es hispana? ¿Qué es esto? Baby, es tu hija Baby, me montaste cacho Pesa demasiado Pero cuidado con tu bebé Ay, ¿por qué pesa tanto? ¿Esto es lo que pesa un bebé? Dios Sí, supongo No, esto es como ser pesa Ok Baby No le hagas así a tu hija Huele Sí, los bebés huelen No, pero huele rico Bueno, tuvimos un poco de dificultades técnicas Porque no tenemos baterías Entonces el gordo tú quiere buscar las baterías Así que el bebé se quedó ahí como medio muerto Ya somos los peores padres del mundo Estoy que insertarle unas baterías Y no tenemos baterías Y dice que cuando se las insertemos Él va a estar en silencio por una hora Muy distinto a ti, burrito Este bebé está muy flojo Así que les vamos a poner las filas Estás contento, gordo Hice el chiste de queridos Ok, amor Déjenme explicarles Este es un bebé robot Pero es un robot súper sofisticado Que funciona literalmente como un bebé Trae para que le cambies el pañal Trae un biberón La cabeza como vieron se le mueve así Entonces él Supongo que tienes que aguantarse Me estaba leyendo el manual Dice que él tiene un programa por dentro Que él sabe como cuando tienes que sacarle los gases Cuando tienes que darle comida Cuando tienes que cambiarle el pañal Entonces cuando tienes que hacer todas esas cosas Y supongo que esa va a ser más como mi experiencia Así como que, no sé ¿Cómo sería ser un bebé? Va a ser muy extraño Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va Pero Cuando tuvimos las baterías El bebé llegó a la vida Ni siquiera sé dónde van las baterías Por ahora creo que no Lo tengo que tratar más Ay, pesa demasiado A ver Ah, aquí está su pañalcito Ven Entonces se ponen las baterías acá atrás Open Open Aquí Ay, Dios Lo siento, bebé ¿Cuántas son? No tengo ni idea Dos Cuatro ¿Qué sirve? ¿La premio? Mi amor, novato, ¿qué haces a tu hija? Bueno, debería decir la bebé Nos costó un poco decidir el nombre Pero creo que encontramos el nombre perfecto para ella Decidí que se va a llamar Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Hola Yamile Me gustó más El nombre capell ¿Está calmando? Ok, amorcitos Y en verdad tengo que admitir que al principio Yo no sabía nada Yo no entendía nada de lo que estaba pasando Y en serio Ni siquiera tenía muchas ganas de cuidar a esta bebé Y lo único que sí era llorar Lloro tanto, tanto, pero tanto En especial al principio yo solo lloraba, 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 lloraba Pero esto viene malvado, esto decía que se iba a quedar callado por ahora ¿Se te ha quedado? No sé, meteselo bien en la boca ¿No? ¿Para qué es ese coco? No sé Estaba a punto de empezar a llorar yo con ella Ay, burrito, la callaste Yo empecé a llorar porque la moví Empecé a llorar porque la batuqueaste ¿Sí? Claro No me puedo mover en serio, no te creo Sí, con cuidado Baby Ok, perdón, Janinez, perdón ¿Quieres lo cogemos cosas? Se sacaran los gases Ah, ¿cómo le sacan los gases? No, pero... No, pero no es tan duro, mija Suavecito, es un bebé Pero yo creo que después que empecé como a tener ya mis instrumentos para cuidar a mi bebé Se me hizo un poquito más sencillo No, 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 no No se puede con estos dos hijos Ay Dale, yo cuido a este Pero usted le ve Esto es peor que un bebé de verdad ¿Cómo vamos avanzando, mi amor? Ok, es que es una cosa Es un trapo que uno se compra Y metes al bebé ahí No entendí bien cómo Pero aquí voy a meter a Yamile Es demasiado temprano Yo estoy cansada Voy a tener dos hijos No es fácil Dos recién nacidos No sé cuál es más difícil Cuando un recién nacido hay un bebé Se cañó, ¿verdad? No, se hace eso Como que calma Se cayó, se cayó Con delicadeza Queremos que el coche Vamos Ok, aquí estoy con Yamile Debía arreglarme antes de tener una hija Porque claramente parece una loca Eso funciona Miren Ponerle la cara La mano en la cara funciona Tengo miedo cuando le tengo que cambiar el pañal Siento que no voy a saber Que tengo que cambiarle el pañal Hoy es domingo Mi casa es un desastre Yo quería limpiar Pero no sé Voy a tener que intentar limpiar con Yamile encima Ay Dios Más difícil Pero haré mi esfuerzo Yo sé que hay muchas madres que hacen esto Así que Uno puede Aunque en serio Todo lo que tiene que ver con tener un bebé Incluso los instrumentos Incluso armar esos instrumentos Estoy súper agradecida Que tenía la ayuda del gordo Porque él en serio Es un papá excelente Tiene mucho instinto Como de padre Mucho más instinto De lo que tengo yo de madre Miren amorcitos Nosotros le compramos a Yamile Su coche Para poder sacarlo de paseo ¿Es sobre qué armarlo gordo? Vamos a tener que ver cómo hacemos El gordo va a armar el coche Para Yamile Yamile Mira qué lindo tu coche Mira a Yamile Ay Dios No sé Que le destrozó el coche a Yamile Habla bajito para Yamile No lo ves No pero sí Sigue llorando esto No sé Si Sigue llorando esto Vamos a ver Creo que es eso lo que tienes Ay, sí, como que sí era eso Perdóname, soy la peor madre Eso, ¿viste? Ahora te sientes mejor Eso, muy bien, Yami Yo he hecho Yami, qué bonita mi bebé Qué bonita, Yami Gordo, saco un chacito de Yami Vamos a meter a Yami en el coche A ver, a ver, a su cochecito Este es Yami Mira, yo pensé que quería bajar la cabeza Ay, mi amor, siendo madre Yami Hola, bebé Y Burrito, creo que él no tiene Demasiado instinto de hermano mayor Burrito, burrito, deja la cargada de tu hermana No, burrito, no, esto es de tu hermana No, no, esto es para tu hermana ¿Qué, burrito? ¿Qué, esto es para cargar a tu hermana? No, no, me está bajando No, burrito Admito que burrito se portó bastante mal Al principio estaba como Ay, burrito, no has mordido a tu hermana todavía Pero sí, intentó morderla Muchas veces Muchas, muchas veces ¡Burrito! ¡Burrito! Deja a Yami net, deja a Yami net, tranquila Pensamos que sería una buena idea salir a pasear con Yami Vamos a salir a pasear Vamos a pasear con burrito y con Yami ¡Ve, burrito! ¡Ay, qué pasó! ¡Te abrí mi de la puerta! ¡Ve, burrito! ¡Han llorado! ¡Miren como la partida del coche sin que llorara! ¡Baby! ¡No, sí! ¡Madre del año! Lo único es que estábamos demasiado nerviosos Porque aquí nosotros conocemos a nuestros vecinos Y ellos saben que no tenemos ningún bebé La tapé del sol Porque, bueno, no quiero que se queme Pero también Aquí hay como muchas madres así que andan con los coches Y me da pena que alguien se me acerque ¿Quiere llevar tu bebé? Y yo que... Ok, vamos saliendo No sé cómo manejar un coche Y, amorcitos Justamente cuando salimos de la puerta La vecina de al lado La que vive en el apartamento de al lado Que tiene una bebé Estaba ahí llegando Y yo así como que... Capturados, capturados Y me la vecina Y para adentro del coche Sí Y no me quiero la tapé Ella venía con sus pañas Es la vecina que tiene una bebé así Bebé también Yo intenté cubrir a Yami Porque, en serio, las personas iban a pensar Que estábamos completamente locos Y me veía con la muñeca Si me dicen algo Tengo que estén babysitting Ya va a tapar un poco más a mi bebé Estuve siendo muy chismosa Dios mío Porque al principio, de verdad Que estaba muy, muy nerviosa Yo no estaba segura De qué iba a pasar Si alguien me veía con el muñeco Que no sabía qué hacer Y tenía demasiado miedo Que ella empezara a llorar así de la nada Hostia, qué pena Que estaban los vecinos que nos conocen ahí Y me van a decir ¿En qué momento parieron? Nosotras huyendo de todos los vecinos Afortunadamente ella parecía dormir bastante O por lo menos eso es lo que yo pensé Como vaya, Miley Hola, Yami Hola, Yami En verdad, yo creo que se durmió Pero creo que nos cierra los ojos cuando se duerme Que es un poco extraño Bueno, no lo toques No Seguí bien comportada Me puse para que agarrara el sol Yo pensé que había tenido suerte Y solo había llorado como al principio Porque no estaba cómoda O algo así Y después se había quedado más dormida Porque ya Yo me sentía la madre experta Yo así como Ah, ya aprendí Ya sé lo que se tiene que hacer con este bebé No había aprendido No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Burrito, señor Arayami Está acá Mirá, burrito 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 Muy bien, bebé Muy bien Todo muy mal Muy mal Burrito ¿Será que él puede partir para ella? Intentemos Toma Que la lleve Esto que esto no es muy responsable de mi parte Capaz se escapan los dos A ver Burrito ¿Hacia dónde vas a llevar a tu hermana? Burrito Quedas encargado Ok Yo me voy Cuida a tu hermanita Cuida a tu hermanita Adiós 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 El paseo en serio fue bastante placentero Se portó bastante bien Vente ya, mi tú y yo nos vamos solas Sin esos dos hombres locos Muy bien Qué bien se porta la niña ¡Yupi! Oh, que va a ser un ruidito No, era como un ruidito como de felicidad Así como que ¡Ah! Así como que estoy aquí, pero estoy bien ¡Yay! Creo que le gusta mucho pasear así Muy bien Muy bien Estamos como una especie de parque No sé si vengan ya que esto Hasta que se puso a llorar ¿Va a descansar aquí un ratito? Sí Ya tengo rato caminando Ha portado bien Hay que admitirlo Se ha portado bien ¿Qué mejor que tú? Mucho mejor que Burrito ¡Ay! 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 Mira ya sabe que cuando yo la agarro yo deja de llorar Y en serio pasé demasiado pena Porque tenía que hacer como que le estaba dando pecho ¡Ay! 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 Vuelteate si te voy a tocar darle pecho Es un trapo Sí, yo creo que te tienes que cubrir Acá está viendo todos los del equipo de fútbol No la estoy aplastando No, tienes que hacerla con cuidado Aparte hay un equipo de fútbol entero mirándome Un equipo de fútbol entero Beto lo es el equipo de fútbol, están volteando a Betes Lo siento, ya me conoces, supongo que me insertas No puedo, no sé cómo es No sé cómo es Quizás darle pecho no fue la mejor idea ¡Aaah! Ah, lo lograste, mi amor Es muy difícil, este Espero que se quede dormido para siempre Bueno, no para siempre, para el regreso Comía bastante Ya por ese momento teníamos mucha hambre Y decidimos salir para ir a comer Estoy exhausta No quiero que empiece a llorar Me juro que lo tengo que hacer llorar Mira, ni siquiera me he cambiado de ropa Esta fue la ropa que puse como que en la mañana Así como para bajar rápido y buscar los paquetes Pero... No he podido ni cambiarme ¡Ay Dios! Tengo demasiado rato en estrés ¡Gordo! ¡Gordo! Me quiero bañar Cuídala tú Cuídala tú Cuídala tú Cuídala tú Cuídala tú ¿Cómo que justo cuando está llorando? Agarra de la cabeza Agarra de la cabeza Me voy a meter a bañar tú Cuídala tú Yo no sé por qué razón Mariale me odio hoy Me puse a cuidar a este bebé endemoniado Ay, como que se está calmando No me quiero ni mover No sé qué hacer Salir fue súper complicado Ya estoy vestida Me vestí así como que es lo más cómoda porque tengo que cargar a Yamina encima Mira, ya está Vamos, vamos a ir a una tienda y tengo que comprar unas cosas Y vamos a ver Vamos a intentar ir a comer No sé Siento que esto no es muy inteligente de nuestra parte Vamos a ir a un lugar que a mí me encanta Siento que siempre es así súper lindo Para ir con una cita Pero es una cita para tres Hoy Siento que mi cartera es así como Bueno, en verdad debería cargar una pañalera Pero Yasuri todavía no tiene No Yamile Yasuri Yasuri y Yamile Es que estaba cantando Yasuri y Yamile Hasta perdí a mi cámara en el proceso Ok, aquí tenemos Benyami Benyami Espérate Esto pesa Ya que no se sorprende Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Sobrevivieron ese golpe Yasuri Lo siento porcitos Lo sentimos Pero tengo una idea como No, gordo se pone al revés Es que él quiere matar a este bebé gordo Al revés Que el bebé tiene que ir hacia el otro lado No, así van los bebés grandes No gordo, así tampoco es ¿Cómo es? Al revés El bebé tiene que ir viendo así Para que no muera ¿Qué? Este no cabe Hay que mover el asiento Hay que hacer sacrificio por la Yamile Por favor ¿Qué te pasó? Me mandó la declaración calor Está muy bien puesta ahí Ahí va Allá atrás va Yamile Miren No la pusimos ni al derecho Ni al revés Ni siquiera le pude poner bien el cinturón Porque no sé cómo se pone Pero Ahí va Yo confío en cualquier cosa Yo le meto el brazo Para que no se... Si chocamos Nos salga volando Nos salga volando Así supuestamente es como Llevan a mí en Venezuela Ponen una almohada El brazo ¡Listo! Son esos gringos que se inventan muchas cosas Vamos a encaminados Hasta ahora Ya vivo bien Se ha portado bien Se ha portado bien Se ha portado bien Yamile Llegamos Vamos Llegó bien Llegó bien Si Está viva por lo menos Y Abulcito En el restaurante Me tuve que armar de valor Nos da un poquito de pena Entrar al restaurante con el bebé Con el muñeco Porque yo tenía Yami Y Yami estaba llorando Y yo como... ¡No! 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 ¡Yami! 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 Estamos esperando por el restaurante Que nos sienten ¿Dónde pasó? Se quedó muy rápido Se está calma ¿Se está calma o no? ¿Se está calma o no? ¿Verdad? Creo que sí No, ya ha sido experta No, sí Ya está lista para tener una de verdad Ok, Abulcitos Déjenme contarles todo esto Cuando entramos al restaurante Yo no sé si es que ya estaba como Ay, ya que Ya aquí está Yami Yami es mi hija Si es una hija que es una muñeca Está bien Es mi hija Pero yo estaba así como ¡Hola, señor! ¡Pesa para tres! Me acuerdo Ya nos llamaron para entrar Perfecto Y enserio le trajeron hasta una sillita a Yami Bueno, por si no se escuchó Mariel le estaba pidiendo una silla para el bebé Pues no, se lo puedo hablar de algún lado, ¿no? Ok, ya todo restaurante Veo la muñeca Bueno, ya, ya se pasó la pena Ya vi tomando miradas desde pequeñas Desde pequeñas Ah, sí Yo creo que la cuento ahí Gracias Yami Ok, ya me voy para la silla Ok, ya, ya Ok, ya, ya Aquí va Tengo que gastar la cabeza Oh, oh Como que cayó en la posición correcta Pero amorcitos No puedo describirles esto El momento en el que nosotros entramos Pues como que todas las piradas voltearon Todas las mesas nos miran demasiado Pero Sinceramente entiendo que nos miren ahora Que ya vieron que es una muñeca Pero en serio cuando entramos Así como que Ha entrado un bebé a este lugar Se lo que le va a sonar Nos trata como que estamos locos Ella piensa que estamos locos Yami se te ha portado muy bien Y yo creo que fue porque había una niñita Y la niñita gritó como Baby Y después que gritó eso La abuela supongo le dijo No, no es un bebé Es una muñeca Y literal todo el restaurante volteó Y todo el restaurante pasó Todo el rato que nosotros estábamos comiendo Mirándonos De hecho una señora no se contuvo Y yo estaba así como con mitad de pedazo de pizza en la boca Y la mujer se paró a decirnos Que ese bebé se habíamos sido real Y que de donde lo habíamos sacado Y tuvo toda una conversación con nosotros No, es muy fake No, es totalmente fake Mira No se ve real De donde lo habíamos sacado ¿Vale? ¿Vale? Es como una bebé Yo no tengo un video Pero si hay bebés en la escuela Y las cosas que me estaban haciendo No se me ha preocupado No se me ha preocupado No, no se me ha preocupado Yo he pensado que estoy esperando ¿Cuál fue su nombre? De la televisión de la silla Oh no, no, no Es solo una bebé Ya Afortunadamente, Yami se portó súper bien Solo empezó a llorar ya casi como al final En serio era una bebé muy bien portada Y le tuve que llevar al baño Cambiarle el pañal Dios mío Me dejó mi amor Estan bien Creo que tiene que ser cambiado ese pañal Y me di cuenta que solo hay estación para cambiar el pañal en el baño de mujeres Ok, ya se calmo, anda mal Y aparte cuando venía para el baño Ay, jodeme Cuando venía para el baño Me metí en el baño de hombre Que no tiene para cambiar pañal Déjenme mostrarles, este es el baño de mujeres, que es rosado Uy, es de hombre, es como azul No tiene para cambiar pañal Que no me parece, porque tengo que cambiar yo el pañal Porque no me podía cambiar el dibujo Pero sí, aprendí esto Nos fue bastante bien en la cena Y por eso supongo que nos fuimos de lo más tranquilos, felices y relajados A la tienda Y vamos, vamos Yami Pórtate bien Vinimos a Target a comprar unas cositas que necesitamos para la semana Recuerdo llevémonos a Yami en la silla En la sillita Porque es que fue como difícil cargarla siempre Y siendo que en la silla se le queda la cabecita más quieta Y así no llora, porque cuando se pone a llorar Dios, esa niña llora Padre ejemplar, mi amor Ok, aquí desde aquí ya todo se puso a grabar En serio no me siento para nada orgullosa de lo que pasó Nosotros entramos a la tienda y yo como Ah, vamos un momentito Vamos en serio súper rápido Necesito agarrar como tres cositas y ya Aparte que ya es tarde Así que necesitamos entrar y salir No necesitamos carrito nada Nosotros vamos con Yami, rápido Wow, esto nunca está vacío Eso era en Pittsburgh En Los Ángeles esto siempre está full Ay, mira que lindo ¿Qué es esto? Ah, es un cartelito allá Wow, está ahora que hay que venir a Target, gordo Pero la tienda que fuimos es una tienda que sinceramente siempre tardamos Yo no sé por qué yo pensé que iba a ser un momentito Terminamos en serio como en todas las secciones de la tienda Viendo yo estaba buscando unas medias Pero terminamos en una parte de camisas de hombres Yo no sé si ya no sé por qué Ay, llevo aquí unas pijamas Yo venía a buscar unas medias Mira, ay, mamá de gato ¿Dónde hay mamá de gato? ¿Dónde hay mamá de gato? No, gordo Quiero ser una novia nuevamente Tú puedes ser la novia, mi amor Vamos a ser la novia Qué lindo te ves Ok, se supone que nada más necesitábamos una cosa Porque estamos tan distraídos, gordo No, 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 no Medias, 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 medias Aquí de todo menos Ah, medias Necesito a medias súper Miren esto, qué loco Es como azul Ay, mira Ay, en medio de todo Mira qué bonito Gordo Esta camisa Te la voy a comprar Mírate, Yoshi El gordo ama a Yoshi Gordo, ¿qué hacemos a esta sección? Dios mío Estamos dando demasiadas vueltas Y de repente veo la sección de bebés Cuando veo la sección de bebés Digo como Ay, vamos a buscarle cosas a Yami Ya, en serio Ni siquiera sé qué tanto estamos haciendo aquí Ay, la sección de bebé Gordo, busca la ropita a Yamile Yami Mi hija Yami Que se la había dado al gordo Gordo, va a estar Yamile Gordo No sé, no sé O lo que le hicimos ¿Dónde tenías tú? Yo te di a Yamile a ti Yo te la di a ti No, yo te la di a ti Yo te la di a ti En la sillita Sí, en la sillita Gordo Amorzitos Yami No estaba en ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no te la di Cuando estábamos aquí Cuando estábamos en la comisión de Yoshi ¿Te acuerdas? No ¿Qué educa le quiere? Yo no te la di Tú no me la viste en ningún momento Literalmente se había perdido Nuestra hija Se había perdido Seguiéndolo consigo Amorzitos No sé No entiendo El gordo fue a preguntar A ver si Ok Nosotros Es que vimos demasiadas cosas Yo no tengo ni idea ¿Dónde lo podemos haber dejado? ¿Dónde lo podemos haber dejado él? Yo siempre que le doy cosas Yo siento que las botas ¿Cómo va a usar a la bebé? No entiendo ¿Cómo se puede haber perdido a esta bebé? Ok Déjame pensar Déjame pensar No sé No sé cómo se perdió Yo no entiendo En serio Yo sé cómo el gordo Ha dejado como carteras En lugares Pero yo no entiendo Cómo tú dejas a la hija Así En una cosita En un carro Así como Como una cesta Él la dejó Se esfumó Se había esfumado la bebé No entiendo Yo vi que el gordo Revisé la cámara Y el gordo la puso aquí Fue la última vez que la vi Aquí es donde estábamos grabando Yo la vi aquí Era aquí En la cansa de la fronera De verdad Pero es como Soy la peor madre del mundo En serio La peor No sé de dónde buscarla No sé de dónde No puedo llamar Bebé perdido Nada O sea Alguien se tiene que haber llevado No se han robado un bebé O sea Tienen que haber llevado ¿Dónde está? Ya dimos toda la vuelta Por todos los lugares Donde estábamos Afortunadamente Eventualmente apareció En el lugar más extraño De todos Acabo de preguntar En Lost and Found Se llama eso aquí Como que cuando se pierden las cosas Y alguien las encuentra Y no había No sé Que tienen una muñeca Que no haya nada Nuestro plan ahorita Es caminar A ver Incluso por las partes Que no hemos pasado A ver qué No sé No sé O sea No sé quién se llevaría eso Ay Dios Mira las cositas Para Jamile ¿Qué? Mira ¿La encontraste? Mira dónde está ¿Quién la puso ahí? No sé Jamile Jamile Te encontramos Bebé Ok No vaya a ayudar O no sé Supongo que si lo piensas Si tú te encuentras eso Ese es un lugar lógico Para ponerlo Pero no tengo ni idea De quién puede haber puesto Ese bebé ahí Pero sí Apareció Después que yo estaba así Como No te voy a matar Qué buena niña Ni lloró Nos hubiera ayudado Que lloraran En verdad Hubiese sido muy útil Que hubiese llorado Llora Llora No no llores Creo que está dormida Porque primero Porque primero Me sentía demasiado irresponsable Y segundo Que ese bebé robot Es súper costoso Y ya después Que eso había pasado Y está como Ok ya Ya Este Esto fue lo peor De mi día Listo Adiós Vamos a la casa Todo el mundo a dormir Ok definitivamente Traer a Yami Solamente con su Silla No fue buena idea Primero que se perdió Y segundo que Es muy pesado Y corté Como que Ya tengo los brazos Del doble de largo En serio Lo peor Solo había comenzado Yo no sé Si es que este bebé robot Tiene como un horario Y entonces Tiene el horario invertido Entonces pensaba Que el día era la noche Y por eso había dormido Tanto durante el día Yo no sé que era Pero Yami había dormido bien Ella estaba como Tenía momentos En que se despertaba Y lloraba Pero en su sillita Ella estaba bien Se estaba cómoda Y se quedaba dormida A veces hacía como soniditos Como Que era bien Decía que el robot Hacía eso Como se sentía bien Amorcitos En la noche Yami Se convirtió Como un demonio Ok amor Se hubieran llegado De la aventura Adiós Voy a intentar Que ella se duerma Se había escuchado Bastante bien Voy a intentar Que se duerma Porque yo tengo Que trabajar Necesito Necesito Que ver los videos Y eso Ahí dije Ah Claramente es hermana De burritos Se nota Fue terrible En serio Peor noche De mi vida Esa Yami No paraba de llorar Y llorar Y llorar Y lloraba Y lloraba Y yo le daba así Le daba así Le daba así Le daba así Le daba teter Le daba todo Le daba aquí Nada No hacía nada Con nada Se calmaba Pero si la voy a poner A dormir Como en su En su suñita Que ahí Pareció que le fue Al junto Y Shhh 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 A ver si está calmando Pero si la voy a poner ahí Y No puedo ni pensar ya Fue una Muy Fue muy acontecido Esa salida Y yo como Por favor Se empieza a ser Mi Dios mío Santísimo Shhh Ok Ok Parece que está dormida Con los ojos abiertos Porque ella duerme así Uy Parece un ángel Bueno vamos a ver si se comporta Buenas noches Burrito Tú también vas a dormir Así que buenas noches Buenas noches Yami En serio Fue demasiado largo Y yo le había puesto una cámara Como de monitor de bebé No sé Yo sé que la gente La pone monitor a los bebés Y dije Ay le voy a poner el monitor de bebé Me provocaba gritarla A través de la cámara Y decirle Cállate No sé No sé No sé Pero sí, después de la noche ya habían culminado mis 24 horas como madre de una recién nacida Y sinceramente, amorcitos, fueron muy difíciles Yo sé que hay personas que hacen esto todo el tiempo porque tienen hijos Y uno puede como después ya decir, ah, se acabó el bebé robot, se acabó las 24 horas Pero wow, en serio, siento que todo fue difícil La noche en particular fue súper difícil, pero todo fue difícil De verdad, no sé, lo admiro mucho a todas las madres Pero sí, amorcitos, esa fue mi experiencia de 24 horas con un recién nacido He hecho mucho 24 horas, creo que si no han visto 24 horas como embarazada deberían ir a verlo Porque ese fue un video bien extraño porque yo tenía como la barriga de embarazo Porque hice otro video de Kylie Jenner y dije, ay, vamos a ponerla en un buen uso Y no sé, creo que salió un video cool y a ustedes les ha gustado Así que sí, les voy a dejar el link al video aquí en la pantallita A un like, les voy a dejar el link al video anterior Y allá abajito, dos bolitas, para que vean el link y se suscriban a mis dos canales en español Los amo, besos, chau